No pare el movimiento Y ahí mirá, mirá Yyyy Wacho Toque 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 Wacho Mató la onda Wacho Ehh Yehh Eh Hey Hey ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían? ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían? ¿Qué decían esas rimas madrugadas Pensando solo yo y mi almohada Yo y mi almohada, yo y mi almohada Me encerraba en poesías de migraña Que nos dejaban, que nos soltaban El tiempo me deja parado en algunos sectores que yo no conozco Me deja pensando en la vida, es un lujo, yo no quiero ser un despojo Venite tranquilo, seguime el hilo que tengo unos ritmos Que sos vespertino, te digo la posta, seguime la roja Que tarde o temprano molemos la toca ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían? 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 Es que mi flow es eterno, vengo que soy un pendejo No hagas las cosas que a vos te molestan Págame la deuda, no seas careta Le digo en serio, no te hablo de mal Si soy tu hermano, ¿por qué me vuelteas? Este es un tema, no vengo a llorar, pero si ayudo ¿Por qué no ayudas? Bumba, y esta rima se derrumba Y bomba, y esta rima te desnuca Y bomba, y esta rima se derrumba Y bomba, y esta rima te desnuca ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían esas rimas? ¿Qué decían esas rimas?